En días anteriores te he dicho que cuando subes una imagen, esa imagen se comprime automáticamente en tamaño original, tamaño grande, tamaño medio, tamaño pequeño. Pero ¿cuáles son esos tamaños? Pues por defecto en WordPress tenemos que el tamaño miniatura es 150-150, el tamaño original es 300-300, el tamaño grande es 1024 más el original. Esto de hecho lo puedes comprobar que ha ocurrido efectivamente así porque me voy al Finder, me voy a Aplicaciones, me voy al Shamp, me voy a HTDocs, me voy a WordPress, me voy a WordPress Content, me voy a Uploads, a Subidas, me voy a 2016, me voy a Enero. Y fíjate que cada vez que yo he subido una imagen, es esta, me la ha comprimido a 1200, a 1024, 768, 300 y 150x150. O sea que realmente está funcionando. Eso hace que luego el hosting se te llena de imágenes, pero también hace que en cada parte de la web efectivamente pone la imagen solo y específicamente que le toca. Eso es, esa es la cuestión. Bien, vamos allá, vamos allá, vamos a continuar con más cosas. Guardo cambios. Ah, sí, y una cosa, ya que estoy, déjame acabar por aquí con enlaces permanentes. Vamos a ver. En versiones antiguas de WordPress, el enlace que venía por defecto era este de aquí, el simple. Eso quiere decir, voy a guardar cambios, que yo me voy a la página principal y yo me vengo aquí, por ejemplo, primera entrada del blog y, espera. Sí, vale, espera que no se ha dado cuenta de los cambios. Vale, ahora hago así, entro y mira, me dice localhost WordPress P es igual a 5. Eso es lo menos amigable del mundo. Eso para la indexación es fatal, porque Google por la URL no sabe que hay ahí dentro. Lo que se recomienda es esta opción, que es la que viene marcada por defecto. Mi recomendación, no lo cambies. Guardo cambios. Refresco para que se dé cuenta. Y cuando entro a ese artículo, como puedes ver, 2016, 1, 11, esta es la primera entrada del blog. De hecho, si te fijas, en mi blog verás que prácticamente todo es así. En términos de que, hago así, entro en el blog y vas a poder comprobar cómo, aquí, entro en lo que estaba haciendo esta mañana, la clase de antes de venir aquí. Y fíjate, 2016, 1, 13, en clase hoy, creación de grafismo 2D para videojuegos. Esto, evidentemente, cuando pasa Google por tu página, hace que, una vez más, tú te lo curras con Google, Google se lo curra contigo. Hace que la indexación suba más rápido de lo que subiría si no estuviera ese tipo de enlace. Así que, viene por defecto. Así que, por defecto, déjalo así. De hecho, no lo pongas en nombre de entrada. No. Puntúa más todavía si a Google no solo le informas de cómo se llama tu artículo, sino de en qué fecha lo has publicado. Porque la fecha de publicación para Google es importante para darle más o menos relevancia a un artículo. Gracias.